Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Mamá Anoche, anoche soñé contigo Ay, cosita linda, mamá bonita Qué cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me quería Cosita linda, mamá Y que en tus besos dormía Un merecubeta rosada Allí de tu ventanita rosada Anoche, anoche soñé contigo Ay, cosita linda, mamá Anoche, anoche soñé contigo ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? Anoche, anoche soñé contigo Son del merecubeta rosada Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravilla Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me quería Soñaba que te besaba Y que en tus besos dormía Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Tú merecubeta, merecubeta, merecubeta 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 Merecubeta